...es el vector y esa riqueza natural o molestia que hemos realizado en diversas funciones. En nuestro campo, hay una serie de cosas. Este año hemos despedido más de 1.493 millones de pesos de recursos exportables en el sector privado. El proyecto de la cara en la escalera ha sido donde, tanto en la historia de Puebla, invertimos más de 1.493 millones de pesos para fortalecer la economía de una región históricamente marginal. Con familias rotas por la migración de muchos de sus tiempos que salieron a buscar las oportunidades que el Estado no ha permitido ganar. Es una región donde siempre se les prometió un cambio de vida. Si se trae nueva migración, con la migración de empresas y con la generación de empleo. Todo eso siempre quedó despejativo. Pero hoy, en este año de trabajo, hemos establecido 15 millones de plantas de especies naturales. En beneficio de más de 5.503 millones de pesos, así como equipamiento y certificación. Con un proceso integral que rinda a todos los ciudadanos que están cargando por vida.